Los géneros históricos narrativos A continuación conoceremos algunos de los géneros históricos más importantes. En primer lugar tenemos el mito. Se trata de un relato en el que se narra el origen del mundo, la civilización y las costumbres de los seres humanos mediante las acciones de dioses y héroes. El mito es de carácter oral, colectivo y religioso. Un ejemplo de esto sería el mito del Popol Vuh. En segundo lugar tenemos la epopeya. Una de las primeras formas literarias de Occidente, la epopeya es un relato de las hazañas de los héroes de un pueblo. Se compone en verso pero es de carácter narrativo. Un ejemplo clásico es la Iliada de Homero. En tercer lugar, la fábula. Es un relato breve donde se utilizan personajes alegóricos como los animales y que busca transmitir una enseñanza a los lectores. Las fábulas son de carácter didáctico y moralizante. Un ejemplo de esto son las fábulas de Esopo. El cuarto género histórico narrativo que veremos es la novela picaresca. Surge en el siglo XVI en España y retrata la realidad social de las ciudades. Incorpora una visión crítica y su protagonista es el sujeto popular que busca sobrevivir en un contexto hostil, conocido como el pícaro. Un ejemplo de esto es el Lazarillo de Tormes. En quinto lugar, la ciencia ficción. Se trata de un relato especulativo que se basa en la existencia de un mundo futuro o paralelo a partir de elementos científicos y tecnológicos mezclados con la imaginación. Un ejemplo de esto es el libro 1984 de George Orwell. Por último, la novela policial. Es un relato de misterio donde el protagonista es un policía o un detective que se encarga de investigar un crimen a partir de la evaluación de pistas y la reconstrucción de situaciones. Un ejemplo de esto es el cuento Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe.